Tener la oportunidad de venir a Capa y conocer el lugar me hizo saber que estoy en el sitio perfecto para poder hacerme el procedimiento y tener la tranquilidad de que cuentan con todos los equipos y la mejor tecnología, que no es necesario pagar de más para recibir la atención que tú te mereces. Me siento súper tranquila con un lugar donde simplemente llegas, te relajas, te haces tu procedimiento y sabes que vas a salir con los mejores resultados posibles y que estás en las mejores manos.